hola qué tal amigos aquí ya terminando en el gym hoy voy a ir a la tienda de música porque voy a ir a calar una trompeta nueva de eso se va a tratar el vídeo va a ser una comparación entre la trompeta que tengo ahorita y una nueva que estoy queriendo comprar soja ya nos vemos ahorita en la tienda de música ok aquí estamos ya en la casa de música y vamos a ver la 10 para que es una esta es la trompeta nueva y esta es la mía también traje la mía para calar las dos vince park esta es la nueva es modelo 37 no se alcanza a ver bien bien pero es modelo 37 plateada esta es la mía es similar pero ok esto voy a empezar con la mía para tocar algunos ejercicios ah 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 ¡Gracias! 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 ok tuvieron las dos trompetas ciertas cosas me gustan de esta es a los émbolos mucho mejor lo que no me gusta es que la campana está más más pequeña que la mía que está está más grande mi campana ahí se puede ver y esto me da un sonido más grande yo creo voy a escucharlas y voy a comparar más en casa de todos modos me gusta más la mía por ahorita en comparación a esta esta está bonita y todo pero no 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 me convence todavía gracias por estar aquí en el vídeo y suscríbete al canal para ver más sobre la vida de un músico nos vemos en otro vídeo adiós